la paz del señor sea con todos nosotros hermanos queridos le saluda su hermana Nadia Jirón aquí compartiendo con ustedes una transmisión más de buenas nuevas llevando esta palabra de Cristo Jesús al corazón de cada uno de ustedes de cada uno de nosotros bendito sea el señor que nos permite poder compartir con ustedes siempre tomado de nuestra madre María Santísima tomado de su mano tomado de su testimonio vamos avanzando en este estudio de las bienaventuranzas vamos a continuar trabajando con ellas y tratar de leer y releer estas bienaventuranzas a la luz y al ejemplo que nos ha dejado María Santísima nuestra madre nos vamos al evangelio de Mateo en el capítulo 5 en el versículo 6 atentos a la palabra del señor del evangelio según San Mateo felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados palabra del señor gloria a ti señor Jesús esta otra bienaventuranza hermosísima que nos permite poder pensar en dos situaciones elementales básicas de la necesidad de un ser humano comer y beber hambre y sed hambre es una realidad a la que todos vivimos todos hemos tenido hambre en algún momento todos los días todos los días pero que rico que satisfactorio que sea agradable que usted pueda llegar a su casa o en algún lugar y pueda saciar esa hambre que sabroso que satisfactorio pero que triste cuando esa hambre no tienes donde poder resolverla donde poder calmarla donde poder saciar esa hambre y ese es precisamente el punto ahora la sed igual la sed no puede haber un ser humano que pueda vivir sin agua sin poder tomar diariamente suficiente cantidad y me refiero a litros de agua que rico que sabroso pero que delicioso es poder sentir aquella sed y poder tomar un vaso de agua refrescante que rico siente que le refresca y que suena así como cuando el agua cae en aquel terreno caliente y le refresca todo su todo el tracto digestivo cuando usted lo siente cuando usted lo toma y lo saborea y lo disfruta que sabroso el agua y te devuelve la vida y te devuelve la fuerza igual cuando saciamos el hambre que no pues una persona con hambre difícilmente puede ser productiva una persona con sed difícilmente puede ser productiva porque tiene una necesidad y todo está funcionando en pos de esa necesidad tu pensamiento tus acciones es como como puedo comer para poder resolver el problema del hambre como puedo beber para pues nada más funciona es como pararse ahí no puede avanzar entonces es una situación difícil estar con hambre y con sed hablando de una situación orgánica de una situación anatómica ahora pensemos en hambre y sed de justicia de justicia porque es más fácil fíjese poder resolver de una u otra manera comer algo y ya usted resuelve el hambre beber agua y ya usted resuelve pero justicia que es la justicia la justicia es una gracia de dios la justicia dirá el santo padre el papa de una manera muy hermosa en esta preciosa exhortación apostólica sobre la santidad en el mundo actual en el numeral 79 dirá es cierto que la palabra justicia puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad de dios con toda nuestra vida pero si le damos un sentido muy general olvidamos que se manifiesta especialmente en la justicia con los desamparados y aquí está el punto justicia hermanos es también como nos lo ha enseñado san jose con su vida ejemplar el justo jose que es justicia a la luz de este término de esta imagen de jose de jose de maría que estoy aquí compartiendo con ustedes pues justicia es hacer las cosas y hacerlas bien eso es ser justo eso es justicia no solamente pensarlo en función de la parte del derecho o de la ley justicia aplica a todo el género humano todos podemos jugar en las dos canchas todos podemos ser personas justas en lo que hacemos pero también todos podemos ser personas injustas en lo que hacemos esta es una frontera bien delgadita en la que todos estamos parados todos los días cada segundo puedo ser justo puedo ser injusto puedo ser correcto puedo ser incorrecto puedo ser fiel o puedo ser infiel y aquí va el ejemplo de maría quiero recordar en maría santísima la que va al necesitado quiero recordarles el texto de lucas en el capítulo 1 del versículo 39 al 45 cuando maría dice el texto sin más demora se va hasta los cerros allá por ahí en karen hasta aquella que había sufrido una tremenda injusticia de parte de todos los que le rodeaban su prima isabel no tenía culpa de no haber podido tener hijos pero el pueblo pero el entorno pero la sociedad pero el pensamiento de aquel momento consideraban que una mujer que no había podido tener hijos tenía una maldición que estaba marginada del amor de la gracia de la bendición que es pues poder tener un hijo injusta injusticia porque no tiene nada que ver con esto pueden ser muchas situaciones y había pasado un sufrimiento terrible a lo largo de todo lo largo de toda su historia pero maría que vive esta gracia de la justicia este esta gracia del amor fraterno se va a asistir el hambre y la sed de aquella mujer que tenía 80 años sedienta de justicia sedienta de amor sedienta de 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 ser de sentirse acogida de sentirse alegre hay muchas hambre hermanos hambre de alegría hambre de justicia hambre de comprensión hambre de ser escuchado hoy sed el grito de jesucristo en la cruz tengo sed sed no de agua sed no de de una bebida sed de tu corazón de tu alma de la conversión mía de la conversión suya y esto pasa aquí maría santísima ante esta mujer sedienta de esta mujer hambrienta va y le da de la fuente de la vida que lleva dentro de la gracia que lleva dentro alimentar a saciar felices felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados y es saciada isabel con la presencia de dios a través de maría santísima hambre y sed dice el santo padre son experiencias muy intensas porque responden a necesidades primarias y tienen que ver con el instinto de sobrevivir hay quienes con esta intensidad desean la justicia y buscan con anhelo con y lo buscan con un anhelo tan fuerte jesús dice que serán saciados ya que tarde o temprano la justicia llega y nosotros podemos colaborar para que sea posible aunque no siempre veamos los resultados de esta de este empeño pero pero de que va va entonces aquí voy en este primer punto hambre y sed segundo punto sentir con el otro si yo he sentido en algún momento la sed y el hambre puedo entender mejor al otro y esta sed y esta hambre que la vida nos tocará sentir para poder también saber lo que al otro le pasa sentir con el otro es como maría lo hace con isabel es ponerse un poco en los zapatos del otro es ponerse un poco en la situación del otro injustamente y oigan la palabra que voy a usar injustamente nosotros somos buenos para criticar aquel que está caído aquel que está hecho a un lado aquel que que es un poco grosero aquel que reacciona de manera inapropiada pero no sabemos su historia no sabemos que has pasado no sabemos que 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 guerras internas estará batallando aquel que es indiferente aquel que hasta muchas veces es burlesco que tiene un tono de ironía cuando se dirige a ti y no puedes tú actuar igual que él ese es lo que atrás de su ironía atrás de su manera burlesca de referirse o de dirigirse a ti o a las cosas que te interesan o a las cosas que tienen en común o a lo que le rodea será realmente un grito de hambre y de sed internos hambre y sed de amor hambre y sed de perdón tendrán heridas en el alma que les han paralizado heridas profundas que que no pueden saciar su sed que no pueden saciar su hambre en este mundo nada nada les satisface hemos visto nosotros compartimos estamos rodeados de personas que tienen que pasan hambrientas que pasan sedientas que nada nada les puede cubrir ni saciar estas esta sed que tienen en el alma porque si habrá una sed y un hambre fuerte peor que todas es cuando me falta dios en el corazón vamos a continuar compartiendo con ustedes vamos a una breve pausa no nos cambien vamos a ver De regreso compartiendo con ustedes mis hermanos este tema Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados A la luz del ejemplo de nuestra Madre María Santísima Que me pareció fabuloso poder leer las bienaventuranzas A la luz de nuestra Madre María Santísima Porque precisamente ella está ahí Es la que va en auxilio del otro a saciar el hambre y la sed de los que le rodean De los que podían estar a su entorno a los que podrían ser alcanzados por ella Igual nosotros y este es el punto Mire dice el Santo Padre el Papa Pero la justicia que propone Jesús no es como la que busca el mundo Tantas veces manchada por intereses mezquinos Manipulada para un lado o para el otro La justicia realmente hermanos No puede depender del ambiente No puede depender de la situación La justicia debe de ser parte de tu vida Movida por la gracia de Dios En un encuentro profundo con el que te ha salvado Con el que te ha amado primero Con el que ha dado la vida por ti Con aquel que nos ha saciado el hambre con su propia vida Con su propia carne Que nos ha saciado la sed con su propia sangre Con el agua que ha emanado de su costado abierto en la cruz Para salvarnos Por eso en respuesta a esta gracia Vamos nosotros a ser el que va a saciar el hambre y la sed del hermano Y este es el punto número tres Ser el que sacia el hambre y la sed del que lo necesita hoy No me puedo quedar de brazos cruzados No me puedo quedar viendo la necesidad Viendo al hermano morir de hambre Viendo al hermano morir de sed Y no solamente material Estamos hablando de una doble vía De una doble hambre y de una doble sed que existe Tanto material como espiritual No puedo ver a un hermano, a un niño en la calle Y ser indiferente ante su hambre y su sed Como tampoco ver a un hombre, a una mujer, a un ser humano Con hambre y sed de amor Y no ser capaz de poder acercarme Sonreírle, darle una palabra Invitarle a una experiencia de fe No, no puede ser No puedo quedarme paralizado Entonces no puedo decir Que amo a Cristo No puedo decir que conozco a Cristo Porque no puede decir aquel Que no mira a Dios No dirá la primera carta de San Juan Mentiroso dice San Juan fuertemente Aquel que dice que ama a Dios Que no lo ve Si no ama a su hermano A quien sí puede ver A ese hermano que tenemos en casa A ese prójimo que tenemos ahí cerca Que hay veces que es el que más nos cuesta Saciarle la sed y saciarle el hambre El que nos cuesta más El hermano aquel hiriente Aquel pesado Porque está sediento su corazón Ese es el que más necesita Porque está herido Está destruido Y habla por la herida Y se expresa por la herida Y por eso es grosero Es cruel muchas veces Pero y entonces tú Que has experimentado el amor de Dios ¿Qué haces? Corres como María El Evangelio de Lucas dice Sin más demora Así dice el versículo 39 Sin más demora María Va corriendo Va acelerada Va rápido Porque sabe que hay alguien Que puede morir de hambre Que hay alguien que está muriendo de sed Que no ha experimentado Que no puede disfrutar Esta gracia preciosa Que está pasando dentro de ella ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hambre no la deja ver Porque la sed no la deja pensar No la deja vivir la vida Por eso esta es una emergencia Es una emergencia Corre María Sin más demora Quédate con esto hermano Esto es una emergencia Necesitamos saciar La sed y el hambre De aquellos que están A nuestro entorno Y esta misión es tuya Y esta misión es mía Como la madre hoy Nos lo enseña Vamos a correr apresuradamente hoy Corre hoy Corre hoy A ese que está ahí A la habitación de al lado Corre hoy A ese que usted sabe Que usted conoce A ese que yo sé Que yo conozco Que necesita Acudir Con una acción Con una palabra Con una reacción concreta Porque eso es lo que se ocupa Acciones y reacciones Concretas Reales Como María Que se pone en marcha Que se pone en camino Inmediatamente Sin más demora En el mismo instante Haciendo a un lado Tal vez Mis propias necesidades Mi propia situación de vida Pero que hace a María Hacer a un lado Su propia realidad Su propia condición Su problemática personal Que hace Que ella Haga a un lado Esta crisis personal O esta situación Que tiene ella Sobre sí misma En este momento Del evangelio de Lucas En el capítulo 1 Que ha recibido Esta gran misión De ser madre Y que está desposada Con José Pero que el rito Matrimonial No ha sido completado Y que está expuesta A riesgo de muerte Pero ella deja eso A un lado Y se va a atender La sed y el hambre De Isabel ¿Qué es esto? ¿Qué mueve a María A llevar A saciar el hambre Y la sed Del otro Que la necesita Dejando a un lado La propia Solamente la experiencia De un amor profundo Haber sentido Este amor de Dios ¿Dónde se vive Esta experiencia? Se vive en la iglesia Se vive desde la fe Se vive en un encuentro Con Cristo A través de la palabra A través de los sacramentos En la vida comunitaria En las maravillas De este Dios Y su creación hermosa Que nos hablan de Dios Y de su presencia Y del infinito amor Que Dios tiene por nosotros Desde ahí Ahí viene la fuerza Regeneradora Ahí viene la fuerza Santificadora Que nos hace Poder correr En función De los otros Buscar la justicia Con hambre Y sed Esto es Santidad Dice el Santo Padre El Papa Cuando yo logro Hermano Poder saciar El hambre Y la sed De un hermano Cuando logramos Que uno Un hermano Que uno Que sea Bendito sea el Señor En tu caminar En tu historia Se pueda salvar Pueda sentir Que su hambre Ha sido saciada Hermano Gloria a Dios Estás cumpliendo La meta Por la cual Nosotros estamos En esta tierra Como madre Como María Como nuestra Madre Santísima Estás cumpliendo La meta Y puedes decir Y sentirte Verdaderamente Hijo E hija De Dios Solo cuando Soy capaz De esto Por eso Teniendo claros Tres puntos Que hemos disfrutado Hoy Que es el hambre Y que es la sed Número uno Número dos La capacidad De sentir Con el otro Eso no se puede dar Si yo no he sentido Primero Si yo no he experimentado Estas necesidades Primero Y he sentido El gozo Y la alegría De ser saciado De ser saciada De esta hambre Y de esta sed Y número tres Ser Quien sacía El hambre Y la sed Del otro Que la necesita No solamente Quedarme En que Si pobrecito Mi hermano Ay si pobrecita Que ella Y yo viéndolo Desde acá No Es de bajar Es de cercanía Es de ir Es de moverme Es de llevar Lo que el mismo Dios Me ha dado Porque es que Lo que es lo que vas a dar Hablando de estas gracias Ya sean materiales O espirituales Lo que Dios me ha dado Lo que el Señor Ha procurado Para mí Lo que me ha facilitado Con lo que me ha bendecido Y con eso voy Y le llevo Al otro Y le llevo Al que necesita Y le llevo Al otro Que tiene sed Y le llevo Al otro Que tiene hambre Y me quedo ahí No me hago El indiferente Me bajo Me hago uno Con el otro Y allí Me hago iglesia Y allí Logro la gracia De la santidad Allí hago vida Esta palabra Que tenemos aquí No me quedo solamente Con algo Escrito Con algo textual Sino que verdaderamente Puedo aplicarlo A la realidad Aplicarlo A la vida Aplicarlo A lo que Se necesita Cuantas bellas Experiencias Cuantas hermosas Maneras de poder Saciar el hambre Y la sed Nos ha Nos ha permitido El Señor Poder vivir En este caminar De la fe Dentro de esta Santa Madre Iglesia Católica Cuantas veces Una palabra Que usted dice Le puede salvar El alma Al otro Y le puede alimentar El corazón No te quedes callado Cuantas veces Un canto Que tú cantas Le puede Salvar la vida Saciarle la sed Al hermano No te quedes No te canses De cantar Cuantas veces Un testimonio De acción De tu vida Que ha sido Que ha sentido El hambre Y la sed Le pueden salvar Le pueden salvar La vida Al otro Saciándole el hambre Y la sed Con tu testimonio No te detengas Vamos a pedirle Esa fuerza a Dios En este momento Oremos Dios Padre Todopoderoso Que nos amas Infinitamente Que nos has alimentado Y nos has saciado El hambre Y la sed Con tu cuerpo Con tu sangre En este día Te suplicamos Que también Nosotros Tus hijos A ejemplo Tuyo A ejemplo De nuestra Madre María Santísima La que Ahora va y Corre a saciar La sed Y el hambre De su parienta Isabel Pueda yo También correr A saciar El hambre Y la sed De aquellos Que nos rodean Que se encuentran En crisis Que tienen hambre De tantas Situaciones Realidades Que les ha tocado Vivir Y que les tienen En sed Y que les dan Y que les tienen En hambre Continua Y eso Les Les paraliza Y no les deja Avanzar Dame la fuerza Que viene De lo alto Para no quedarme De brazos cruzados Para no quedarme Solo como un espectador Sino para bajar Para bajar A la realidad Del otro Para ponerme En su lugar Y con lo que Tú me has dado Con el amor Que detiene Pueda alimentar A estos Y a estas Hermanos Y hermanas Que necesitan De ti Mucho más De lo que podamos Imaginar A ti Dios Padre Todopoderoso Que nos has Amado Hasta el extremo Que nos has Alimentado Con tu palabra Con tu Santa presencia En la Santa Eucaristía En el Santísimo Sacramento Del altar Te suplicamos Que podamos También seguir Avanzando Con acciones Con acciones Concretas Para saciar El hambre Y la sed De los que Nos rodean A ti Se el honor Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Les bendiga Infinitamente Hermanos Un abrazo De paz De paz De paz De paz De paz